Si ya estás en secundaria, entonces puedes resolver este ejercicio. Nos dicen, ¿cuál es la mitad de la raíz de 20? Mucho cuidado con que pienses que la respuesta es la raíz de 10. Ese es un error y te explico por qué. A ver, la raíz de 20 la podemos expresar también como la raíz cuadrada de 4 por 5. 4 si tiene raíz cuadrada exacta, que es 2, y 5 como no tiene, lo dejamos dentro de la raíz. Eso es la raíz de 20, pero nos piden la mitad. La mitad significa dividir entre 2 y podemos simplificar y nos queda la raíz cuadrada de 5 y marcamos la alternativa C.